Luis Estrada, ilumínalo, rayo de luz. Buenas tardes, director de SPIN. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. No, aparte, oye, qué mala onda, porque les ponen unas palabras que no... pauperización. Bueno, pues por lo menos que las ensayen tantito, ¿no? No pueden, caray. Sí, no podía. Bueno, no podía decir patria. Bueno, exacto. Oye, nada más le faltó decir, como acostumbra el presidente López Obrador, oye, muy buena tu pregunta para ya entonces cerrar el ciclo de sospechas respecto de estas que, pues, cada vez más se evidencian. Y fíjate, como hemos platicado tantas veces, Joaquín, aquí el asunto es qué pérdida de tiempo del presidente de la conferencia de prensa donde podría hablar de otras cosas más importantes, como por ejemplo, cosas que estén autorizadas, claro, como el asunto de la estrategia de vacunación y los avances, que eso sí puede hablar, en lugar de estar hablando de eso y cómo va avanzando, en fin, lo que se va obteniendo, independientemente de si va muy rápido, ¿no? Pues es de lo único, casi casi de lo único que pueda hablar. Pero no, prefiere escuchar este tipo de introducciones hacia unas presentaciones del presidente que ya sabemos se extienden cada vez más tiempo y que no necesariamente dicen algo noticioso o informativo. Esto que dijo hoy, pues, en realidad, yo te diría, Joaquín, de lo que llevamos de las conferencias de prensa del presidente López Obrador durante este periodo que le instruyó el Tribunal Electoral, que es, llamémosle, de veda electoral, pues yo te diría que la de hoy ha sido la que más veces ha violado todo lo que está estipulado en la ley respecto de lo que puede y no puede decir, Joaquín. ¿Por qué? A ver, cuéntala. No solo por el asunto de los programas sociales. Puso como pretexto la llamada que tendría con Joe Biden para hablar de Sembrando Vida y explicando todo lo que implica Sembrando Vida, señalándolo para los países de Centroamérica, pero explicando el programa claramente con todo lo que se ha avanzado aquí en México, por ejemplo. O, pues, todo lo que dice que su gobierno es diferente del Partido Conservador, que ahorita lo mostraba Sara Pablo, y que, pues, a pesar de que no dice el nombre del partido, dice que hay un Partido Conservador y que, pues, a fin de cuentas, es la diferencia que hay. Sí, lo que dice, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y le gritan, el pan, el pan. Y dice que no hay partido con ese registro y que es el Partido Conservador, en fin. Creo que todo lo que estuve diciendo hasta, yo te diría, de alguna forma, la modificación que se propone respecto del término del ministro presidente Saldívar de la Suprema Corte de Justicia, en la forma en la que lo presenta, tratando de engañar a la ley. Por cierto, ya sabemos, y lo hemos platicado también aquí, Joaquín, a mí no me gusta esa ley. Pero, independientemente, que a mí no me gusta que los funcionarios dejen de hablar o puedan decir lo que quieran, por mí que digan lo que sea, y si el presidente López Obrador quiere hablar cinco horas al día adelante, eso a mí no me molesta. El asunto es que esa es la ley, y que ese es el acuerdo, y aparte esa es la ley que, en su momento, el presidente López Obrador, como candidato, impulsó para que el presidente en turno, en este caso ahora él, pues no estuviera hablando de estos temas. Así que, pues es una ley que él mismo impulsó. Fíjate, sobre este asunto del ministro Saldívar, Joaquín, hoy mencionabas a Pablo sobre la moralización. El presidente ha mencionado, fíjate este dato, 628 veces la palabra moral. 628, que es obviamente un asunto en el cual él traslada lo subjetivo, donde él puede decir qué está bien y qué está mal, respecto de lo que existe. Pero él, el presidente, es una autoridad, y el presidente solamente puede juzgar respecto, u opinar, te diría, respecto de cuestiones legales, no morales y subjetivas. Obviamente, en el momento en el que él dice algo moral, es algo completamente propio, y que, pues obviamente, si el presidente, como mencionaba respecto de si es constitucional o no, a él le parece que no es, bueno, pues eso es su opinión, pero pues ya veremos eventualmente en qué termina ese asunto. Joaquín, el día de hoy se cumplen 871 días de gobierno, van 589 conferencias con la del día de hoy, y van 637 días que el presidente dijo que entregaría sus análisis de salud, y no lo ha hecho. Finalmente mañana se vacunará con la vacuna AstraZeneca en Palacio Nacional. Veremos cómo es este momento, cómo se transmite y qué características tiene. El presidente mencionó 13 ocasiones que se vacunaría en, eventualmente, luego decía que no, pero tres ocasiones dijo que sí lo haría. Y van 34 veces que ha mencionado el cubrebocas. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente ha insistido, Joaquín, que la vacuna lo hace como un ejemplo y para dar confianza. Entonces, la vacuna sí funciona para ser un ejemplo y para dar confianza, pero el cubrebocas que tantas veces se ha pelado y que nunca se lo puso, Joaquín, excepto para cuando iba a girar y se tenía que subir a un avión y a fuerza tenía que ponerse el cubrebocas, ahí el cubrebocas no es un ejemplo. Entonces, el propio presidente se está contradiciendo respecto del uso del cubrebocas y la vacuna como un ejemplo con la figura que él representa dentro del gobierno y, obviamente, para muchos de sus seguidores. Por último, Joaquín, déjame decirte, las menciones respecto del INE y lo que hoy mencionó el presidente del fraude, fíjate este dato, Joaquín, el presidente ha mencionado 181 veces al INE, esto lo pusimos en nuestra última infografía la semana pasada, 181 veces y, sobre todo, esto es muy importante, el presidente ha mencionado la palabra fraude 611 veces. Recordemos, van 589 conferencias, prácticamente una por conferencia. El asunto en promedio, el asunto del fraude, Joaquín, que hoy habló y detalló, recordemos, el presidente no lo pudo probar. Y esta cuestión, cuando habla de que hubo un fraude en 2006 y que, aparte, el INE actual firmó, decía, algunos de los integrantes avalando ese fraude, pues ese fraude no lo ha podido probar, por más que lo repita en las conferencias y por más que el presidente insista en esta cuestión. La semana pasada, entre estas afirmaciones falsas o engañosas, el presidente llegó a 50 mil. Van 50 mil 324 afirmaciones falsas o engañosas del presidente, un promedio de 86, Joaquín, 86 por conferencia. Y, pues, obviamente, en estas conferencias que han durado más y que no necesariamente puede hablar de gobierno, pues, se ha disparado el número de estas menciones, Joaquín. Toda esta información, por supuesto, siempre en lopezveoriga.com y si googlean spin y conferencia presidente, ahí está toda esta información. Gracias. También se presenta una violación a la ley electoral cuando el presidente presenta una encuesta hoy que favoreza a Morena. Así es, Joaquín. Sí, creo que hoy el ejemplo queda y quedará registrado cuando el presidente se queje respecto de lo que fue una decisión del Tribunal Electoral. Y, bueno, pues, eventualmente también, pues, sabemos que la audiencia de las conferencias no es necesariamente los millones que ellos dicen que tienen. Entonces, pues, también eso le ha de tener un poco molesto al presidente. Gracias. Enrique Estrada, el director de Spin, muchas gracias, como todos los lunes.